El príncipe Harry ha sido destrozado por un experto real por sus afirmaciones de que su hermano, el príncipe William, está atrapado en la familia real. El duque y la duquesa de Sussex conmocionaron al mundo el año pasado cuando abandonaron drásticamente la familia real para buscar una nueva vida independiente en los Estados Unidos. Recientemente comenzaron a abrirse sobre sus luchas por ser miembros de la realeza, y Harry afirmó recientemente que su hermano William y su padre, el príncipe Carlos, estaban atrapados dentro de la familia real. Pero que logró irse, la autora real Penny Hunor, quien escribió Prince William, The Man Who Will Be King, desde entonces ha cuestionado las afirmaciones de Harry, ya que dijo que es poco probable que William se sienta atrapado ya que está abrazado su papel como futuro rey. Ella le dijo a The Sun, Harry está absolutamente equivocado. No creo que William se sienta atrapado en absoluto. Creo que él consigue absolutamente cuál es su destino y lo está abrazando. Se está modelando a sí mismo en su abuela la reina. Harry también se sinceró sobre sentirse atrapado dentro de la firma durante su entrevista con Oprah en marzo, antes de agregar que se sintió incapaz de conseguir ayuda de Meghan cuando se sintió suicida. Añadió que sentía compasión por su hermano William y su padre, el príncipe Carlos, al no poder dejar sus roles mientras él pudiera. Harry dijo, mi padre y mi hermano están atrapados, no pueden irse, y tengo una gran compasión por eso. Harry también le dijo a Oprah que se sintió decepcionado por su padre por cortarlo económicamente y que ha ocurrido mucho entre... Harry también le dijo a Oprah en su nuevo programa The M. You Can See que su familia no habló sobre la muerte de Diana y esperaba que él manejara la atención de la prensa y la angustia mental que la acompañó. Él dijo, mi padre solía decirme cuando era más joven, solía decirnos tanto a William como a mí, bueno, fue así para mí, así que para ti será así. Y eso no tiene sentido. El hecho de que hayas sufrido no significa que tus hijos tengan que sufrir, de hecho todo lo contrario. Si sufriste, haz todo lo posible para asegurarte de que cualquier experiencia negativa que hayas tenido, que puedas hágalo adecuado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.